Una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Que eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me querés Y fue cura, todita, tu mentira Que maldita, malas, pero te la venías Por ganas y días entonces Por beber del veneno Malévolo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Hoy desde que no fuiste Yo soy negro Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el infundo I love this one It does